hola olita de nuevo soy miss helen noelia para los que no me conocéis y hoy que os vengo a enseñar pues hoy os vengo a enseñar una comprita que he hecho en una página de internet y son unos rotuladores de alcohol la verdad que está bastante bien y es de la página doc tip así que os dejaré en la caja de información al enlace a la página online por si os gusta y ya veréis porque tienen muchos rotuladores de varios modelos tienen de punta pincel de punta normal bueno hay varios tipos y la verdad que está bastante bien y tienen también papel especial para para ellos para los rotuladores bueno os enseño el que yo me he cogido a ver yo me he cogido este vale además que viene súper bien me he cogido la cajita pequeña de 36 colores son de alcohol vale y son los clásicos si os metéis en la página pues encontraréis también los los que tienen punta pincel y no sé hay más variedad y también estos les hay de más colores o sea de más variedad le hay de 80 colores bueno vosotros lo mismo entendéis más que yo yo me he cogido este viene muy bien porque es una caja pequeña viene para llevarla en su caja de plástico y se puede guardar muy bien incluso si te las tienes que llevar a algún sitio pues mira pues te las llevas así y mejor que llevar otra cosa pues está bastante bien bueno pues yo me cogí esta y también me he cogido un paquetito de estos papeles vale que que están bastante bien son de 300 gramos 300 gramos tamaño a 4 vale y me dice que bueno pues es una superficie suave que no daña y es especial para marcar mezclar los colores y bueno pues veis es para para los rotuladores que hemos cogido bueno pues digo mira pues para sellar y poner aquí los sellos pues me pareció bien y bueno pues ahí hay más tamaños hay otros tipos así que bueno pues yo me cogí estos tampoco es que yo entienda mucho pero bueno estos yo creo que están bien los rotuladores bueno pues como ya os digo vienen 36 colores ya les he utilizado para hacer la carta de color y tal veis viene este papelito aquí para que vosotros pues hagáis la carta de color que ya les ya la tengo yo hecha no hace mucho que me han llegado y bueno pues como veis está muy bien porque te vienen ordenados igual que la carta de color veis 1 4 5 10 11 es 1 4 5 entonces es muy fácil hacer la carta de color porque bueno pues ya vienen ordenados además la pones aquí enganchadita aquí y está bastante bien pues porque a la hora de pintar pues ya tú dices a ver me gusta este me gusta al otro y bueno pues aquí están los rotuladores están muy bien supongo que los que vengan de 80 colores pues vendrán más números aquí han puesto pues como una selección pues después de azules algún verde amarillo algún rojo y morado rosita este que viene bien para hacer pieles y bueno está bien he querido probar con una caja pequeña veis el rotulador es así tiene dos puntas tiene esta punta normal y luego tiene la tipo está que es como marcador que es más ancha y bueno pues la verdad que están muy bien por ahora me gustan y bueno pues vamos a imprimir o sea vamos a pintar algunos sellos e impreso estos sellitos digitales que me encantan estos sellitos digitales son de una muchacha que los vende por instagram me encantaron sobre todo la la tarjeta de crédito me parece una monada con la scraper aquí y bueno pues les he impreso están impresos en una cartulina normal de 180 gramos pero bueno digo bueno pues para probarlo y tal me pareció bien aunque también si se quiere pues se puede utilizar esta lo que pasa que como es un sello digital y es muy gruesa pues mi impresora no lo imprime aquí no me coge la cartulina porque ya lo he probado y bueno las cartulinas pequeñas de gramaje pequeño si me imprime pero éstas le costaba un poquito más y digo bueno pues entonces para probar los rotuladores voy a pintarlo aquí en estas cartulinas y bueno pues voy a pintar a la tarjeta de crédito a ver si la puedo utilizar para no gastar la mía entonces vamos a ver vamos a pintar la carita de la niña y vamos a coger pues mira como tenemos aquí la carta yo voy a coger este color clarito vale que es el 22 que está a no voy a coger este el 36 además pone skin pink y es éste y creo que para pintar la cara de la niña va a ser mejor así que vamos a ir pintando y a ver cómo queda y a ver cómo queda Bueno, pues así quedaría. Yo creo que ha quedado súper graciosa y bueno, pues me parece muy mona la tarjetita. Así que bueno, pues la voy a recortar y la voy a poner más chuli y ahora vuelvo. Bueno, mirad qué cosa más cuqui ha quedado nuestra tarjeta scrapera. Así que bueno, me parece una monada con estos sellos digitales que compré. Por supuesto he puesto aquí un papel blanco por detrás, otra cartulina, porque ya sabéis que los rotuladores de alcohol por detrás se traspasan, sobre todo si no es el papel adecuado. Así que así ha quedado nuestra tarjeta scrapera para poder comprar y no gastar tanto. Esta es especial. Y luego no me he podido resistir y he cogido el papel que he comprado, este de aquí, porque nunca lo he utilizado. Y bueno, pues mirad, he estampado estos sellitos y los quiero pintar. Son unos sellitos de bebé que compré en Aliexpress. Y la tinta, pues ya sabéis que tiene que ser especial para que no se corra. Y es súper suave. O sea, yo siempre les suelo hacer en papel de acuarela y les pinto ahí. Pero en este caso, pues mira, pues digo, voy a probarlo. Y cuando lo he tocado es que es un papel suave, suave, suave. Es totalmente diferente al de acuarela. La verdad que la textura es muy, muy diferente. Así que nada, voy a pintar un bebé con vosotros y a ver cómo queda con este papel. Gracias por ver el video. Bueno, pues mirad, yo no es que sea una gran experta en pintar sellitos, la verdad. Pero bueno, me parece que ha quedado súper bien. Es súper suave el papel. Y mirad, apenas se traspasa, ¿vale? Se ha traspasado un poquito porque quizá le he dado más pasadas. Pero me parece que queda súper chuli. La verdad que es un papel que me ha gustado mucho la textura. Así que lo voy a recortar y lo voy a preparar un poquito y ahora vuelvo. Ya estoy de vuelta y mirad, aquí tengo el resultado, ¿vale? Ya he pintado a esta niña también. Como veis, quedan súper bien los rotuladores. No os preocupéis si cuando estáis haciendo, lo estáis pintando, pues parece que queda como oscuro. Pero quedan marcas porque luego se seca y no queda ninguna marca. Bueno, en el pelito lo veis así porque le he dado dos colores para que parezca que tiene otro fondo. Pero bueno, yo no soy muy experta en esto. Yo lo pinto como me apetece. Y bueno, pues yo creo que el resultado está muy bien. Y luego para cualquier proyecto queda súper chulo. Y bueno, no me digáis la tarjeta scrapera como mola. Así que bueno, pues espero que os haya gustado. Y bueno, que si os animáis, pues en la caja de descripción os dejaré la página para que veáis que tienen muchos tipos de rotuladores que están muy bien. Y nada, que espero que os haya gustado. Y nada, nos vemos en un próximo vídeo muy prontito. ¡Adiós! ¡Adiós!